¡Todo la giratoria! ¿Recuerdas cuando enfrentamos a Shinzo en el festival? Ahora te voy a decir algo, Gustavo. Por favor, esfuérzate al máximo por mí. No olvidaré cómo te enfureciste por mí. Por eso no me rendiré. No permitiré que luches solo hasta destruirte. ¡No puedo permitirlo! Si están cerca de mí, los pondré todos en peligro. All for one te arrebata lo que amas. Por eso, ¡te voy a ir solo!